Ya tenemos ahí a Carlos Latre conectado también, bueno, Carlos Latre y a un montón de gente que tiene por casa, porque este se encerraba ahí con un montón de gente. En fin, bueno, el reto de hoy es preparar un arrocito con Carlos Latre, va a ser el que nos dirija y a ver, a ver lo que sale, porque... ¡Hola, Carlos! ¿Qué tal, amigo? ¡Qué bonito! ¡Qué bonitas tienen las plantas! ¿Me has visto? Un poquito de verde, espera, que me voy a conectar el auricular y así me escucho mucho más. ¡Estupendo! ¡Penomenal! Vamos a ver ese margen para la gente. Para que se vaya conectando, se vaya sumando al chat. Recordar, vamos a hacer un arroz. Bueno, Carlos va a ser el que me dirija a mí para hacer un arroz y este arroz tiene un significado muy especial. Bueno, dos significados muy especiales. El primero, Carlos, tal día como hoy tendría que estar comiendo con Yolanda en el cenador de Amós. Tenían una reserva hecha y tendrían que estar hoy comiendo. Fíjate qué cosa es la vida. Bueno, pero las circunstancias son las que son y aquí estamos cocinando tú y yo. Efectivamente, casi nada. Y bueno, pues el otro significado importante de este arroz es que es el arroz que tu madre te preparaba, ¿no? Tiene ese cierto sabor ahí nostálgico, ¿no? Este es un arroz de familia. Este es un arroz que es mi plato favorito. Es el plato favorito de mi hija. Lo hace mi madre, Silvia, que seguramente se conectará ahora, ya verás que se conecta y nos dice esto sí, esto no. Lo hacían mis tías en Castellón, mi abuela. O sea, es el arroz caldoso de mi casa. Y ya verás que es un arroz como que nos recuerda un poco a la paella valenciana, pero es un arroz de invierno, caldoso. Como decimos nosotros en Valencia, en Castellón, yacoset, que queda así, melosito. Ah, mira, mira. Estoy aprendiendo un montón de palabras, yacoset. Muy bueno, yacoset. Qué bueno. Bueno, oye, pues vamos a ver. Esta es una cocina de confinamiento. Yo no tengo todos los ingredientes. Vamos a repasar un poco los ingredientes que me has dicho tú, pero bueno, nos tenemos que adaptar. A ver, yo tengo preparado el arroz, por supuesto. Me dijiste un arroz bomba, ¿no? Sí, un arroz. Arroz Stewart, Diana Arroz, el que tú tengas. Arroz Stewart. Empezamos a querernos ya. O sea, después me dijiste, como carne, me dijiste que tendría que tener cerdo, pollo, conejo. Sí, yo normalmente es costillitas de cerdo, un poquito de pollo y un poquito de conejo. Normalmente es lo que ponemos. Yo tengo cerdo, no es costilla, pero es un poquito de cerdo. Vale. No tengo conejo ni pollo. Lo que sí tengo es pichón. Lo vamos a cambiar por pichón. Hombre, cambiar conejo y pollo, cambiar conejo por pichón, yo creo que a Boris le puede parecer bien, ¿no? Bueno, claro, me encanta, me encanta. Yo siempre he sido muy, muy de ave, de pollo, de pichón, de todo. Nos va a salir así un arroz como muy refinado, ¿no? Con este pichón. Claro. Bueno, muy elegante. Tampoco tengo garrofón, pero sí, bueno, he encontrado estas alubias que están congeladitas y, bueno, que pueden hacer... Perfecto. El judión, el garrofón, para que la gente lo sepa, es un judión grande que tenemos ahí en la comunidad valenciana y que nosotros le llamamos el bachocó. El bachocó, pero es el garrofón, el judión. Bueno, pero bueno, yo creo que esas alubias nos van a servir. Vamos a hacer una mezcla, vamos a hacer un mix entre cántabro-levantino, que va a ser esto, o sea, nos vamos a chupar los dedos. El que se los van a chupar los dedos soy yo, porque yo voy a ser el que me lo voy a comer. Te voy a contar un secreto, yo lo hago mañana. Yo he podido, por suerte, tengo aquí al lado un mercadito al que he podido salir un momento con todas las medidas de seguridad, con mis guantes, con mi mascarilla, con mi alcohol. Nos dejan entrar de uno en uno en el mercado y he podido comprar los cuatro ingredientes. Y aquí los tengo para mañana poder hacer este mismo arroz en mi casa para mi hija y para mi mujer Yolanda. Ahí estamos con el alcohol ahí lavando y en las manos. Importante. Muy bien, pues, bueno, luego tengo tomate, luego tengo pimiento verde, pimiento rojo, que me dijiste en principio que sí, luego me dijiste que no, pero bueno, ya nos contarás. Sí, pero bueno, yo en principio, porque ¿sabes lo que pasa? Que yo te di la receta y luego mi madre, que es la jefa, dice, eh, el rojo yo no lo pongo. Entonces, si Silvia no le pone rojo, pero bueno, se le puede poner, ¿eh? Porque al final, tú sabes que la roja afecta todo. Donde manda patrón no manda marinero. Bueno, eso es así. Además, yo soy de familia de pescadores y el patrón es el que manda. Muy bien, pues vamos, manos a la obra. Vete atendiendo a la gente que ya nos saluda por ahí. He visto que estaba Rais Paella, que el otro día hicimos un arroz buenísimo con él. Sí, le he saludado antes en el Twitter. A ver, venga, yo te voy cantando un poco lo que nos van diciendo los amigos, ¿vale? Está efectivamente Rais Paella, está saludando mucha gente, saludándonos, saludándonos. Ahí hay un compañero mío que entrena con Iñaki García, que es amigo mío. Está Samcha, está Aroa López de Samcha, de Valencia, al que le mandamos un beso grande. Mucho valenciano, ¿eh? Hay que tener cuidado con este. Mucho pro hay por aquí. Sí, pero hay que decir una cosa, hay que decir una cosa que es importante, que la paella es la paella y luego el arroz es un alimento que admite todo, que es lo maravilloso. Con lo cual se puede hacer arroz de todas las partes prácticamente del mundo. Hoy lo que vamos a hacer es eso, un mix entre un arroz que hacemos nosotros caldoso en Castellón y el cántagro tuyo con tus productos que son maravillosos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, cogemos las alcachofitas, las cortamos... ¿Alcachofitas? No me habías dicho alcachofas, me estás maravillando. No me digas que no tienes alcachofas. No me habías dicho... Oye, tengo unas alcachofas congeladas, las puedo sacar si quieres, en serio. Sí, pues venga, vas a sacarlas. ¿En serio? ¿No te había dicho alcachofas? ¡Qué desastre! ¡Mamá, perdóname! Repasa la lista, pero no me la habías dicho, ¿eh? ¿Seguro? ¿No te dije alcachofas? Joder, pues lo di por hecho. Bueno, yo tengo aquí unas alcachofitas congeladas, ¿eh? Además están muy bien porque las alcachofas congeladas no tienen... Son congeladas congeladas, ¿eh? No tiene conservante, no tiene nada de ácido, ni nada es pura alcachofa. Son corazones de alcachofa y bueno, nos pueden valer, ¿eh? ¿Así? Venga, genial. Entonces las tenemos que pasar por la... Sí, sí, perfecto. Las tenemos que pasar por la... Con un poquito de aceite... En la olla... En la olla... Venga. Muy bien. ¿Te va bien esta olla? Maravillosa. Estupendo. Venga. Pues vamos a darle calor a esto. Vamos a darle calorcito, mi amor, ya tú sabes, Jesús. Dale candela ahí, dale un poquito de... De aceitito, calentito. Pero si este dinero solo te come arroz con habichuela, ¿eh? No lo sé. Bueno, allí tenemos arroz con habichuela y pollo. A ver, ¿qué nos está diciendo? Paella alcachofado. Ponerla aquí. Anda, Ney, mira que no recordar la alcachofa. Ya lo sé, lo siento. Ya lo dimos por hecho. Lo dábamos por sabido. Bueno, pero tenemos el recurso. Tenemos el recurso de la cocina del confinamiento. ¿Qué más cosas? ¿Calienta el aceite? ¿Quieres que pele ajos? Tenemos que estar... No, el ajo yo lo pongo entero. Lo pongo entero así un poco chafadito. ¿Cuántos dientes? Con un dientito de ajo es suficiente. O sea, un dientito de ajo le damos un golpecito, ¿no? Un cachacrac. Eso es. Y lo pondremos luego cuando tengamos el pimientito. Si quieres podemos ir pelando el pimientito en daditos pequeñitos. Vale, aquí tenemos el ajito. Muy bien. El pimiento, ¿cuánto? ¿La mitad de este pimiento, más o menos? Sí, yo creo que sí. Yo creo que... Ya te he dicho, si tenemos alguna duda siempre... Hombre, tengo la suerte que tienes ahí al lado a Ferran Adrián. Te podemos hacer alguna consulta. Bueno, estamos aquí. Ya sabes que estamos hablando de la cocina, pero no. Entonces, la cocina... Los platos saludables, ricos... Oye, lo que estoy viendo es que deberías comprarte algún imán para la nevera porque no tienes. Al final me estoy quedando sin nevera, al final. No te cabe uno más. ¿Y eso qué, son recuerdos tuyos de viajes? Sí, los viajes que hacemos, bueno, pues que nos traemos siempre un imán. Es una costumbre que tenemos ya hace tiempo y ya se van juntando los viajes nuestros, los viajes de nuestras hijas, que tengo dos hijas. Pero, pues no te lo vas a creer. Mira, te voy a enseñar mi nevera. Es que vas a empezar. Mira. Mira mi nevera, ¿cómo está? Está también, ¿ves? Con imancitos de Berlín, de Corfu, de Cinque Terre. Aquí, ¿ves? ¡Joder, Cinque Terre, qué bonito, ve! Cinque Terre de Miami, mi hermano. ¡Oh, va! Tiene este... Yo creo que vamos... No me lo puedo creer. Seguro que hemos coincido en alguno por ahí. Yo creo que tengo uno de Miami que es parecidísimo. Sí, ¿no? Total, total. Venga, ya tengo el pimiento. Entonces, ¿primero dices la alcachofa? Primero la alcachofita, sí, porque la meteremos... Primero me echaremos la alcachofita, la regoaremos bien y luego la retiraremos. Después meteremos la carne. Después meteremos la carne y haremos un poquito lo mismo. Vale. La dejaremos... La saltimentaremos bien y luego la regoaremos para... Y la retiraremos luego. Luego, a partir de ahí, haremos ese sofrito con el pimiento. No tenemos las judíitas. Tienes los tirabeques, ¿no? Tengo... Mira, como judía podemos ponerle o bien un poquito de borraja. Perfecto. O un poquito de espárrago verde. O tengo también unas acelgas. Unas hojitas de acelga en vez de la judía. Eso podríamos poner. Vale. Tu madre, que me está viendo, está diciendo, ¿qué arroz me están estropeando mi arroz estos? No, pero no. Silvia lo entiende ahí perfecto. Que estamos haciendo una variación. Vamos allá, tío. Joder, cómo suena. Rico, rico y con fundamento, ¿eh? Será por cocineros buenos que tenemos. Tenemos cocineros a punta pala, ¿eh? Oye, mientras vas rehogando las alcachofitas, te cuento un chiste, ¿eh? Venga. Un chistecito rico, rico, con fundamento. Dice que estaba un tío borracho, pedido. En la puerta del ayuntamiento, sentado, hecho una mierda. Y de repente viene la policía y dice... Oye, ¿pero qué hace usted ahí, hombre? Dice, déjeme que estoy cumpliendo la última voluntad de mi madre. Dice, ah, sí, ¿cuál? Dice, verme colocado en el ayuntamiento. Un chiste muy de arguillado, ¿eh? Sí, hombre, es que ya sabes que él está ahí todo el día. Mira, mira, mira. Mira esa alcachofitas. Qué bien, ¿no? ¿Eh? Maravilla. ¿Así se vale? Buen. Sí. Oye, pues la saco así ya. La sacamos, la retiramos. Y ahora tenemos el aceite listo para... Para echar la carne, la carnecita la salpimentamos un poquito y la pasamos por la sartén. En este caso, como tengo la pechuga de pollo, perdón, de pichón, la voy a cortar en trocitos también, ¿no? O sea, la corto... Bueno. Perfecto. Perfecto. Anda, que como para decirme que no. Yo te digo ahí... Ya verás que... Aquí tú eres el capo. Va a ser un... Oye, en Valencia también y en Castellón supongo que también se utiliza el pato, ¿no? El pato de... Sí, bueno, de hecho, de hecho, la paella valenciana auténtica es con judía, es con pato, es con caracoles. Claro. Ahí, un poquito de pichón. Ahí. Perdón, un poquito de sal. Y un poquito de sal. Y vamos a la cazuela. Perfecto. ¿Cómo se oye el pichos por roteo, eh? ¿Cómo mola? Lo que mola son los adormes que están saliendo desde aquí, eh, ¿eh? Sí, ¿no? Ah, mira, y tenemos al amigo de... Tenemos ahí gente de los amigos de Castellón también, de Calparadís, de Valdalba, que también están conectados. Les mandamos un saludo desde aquí. Y tenemos mucha gente de la gastronomía, de la cocina. O sea, qué maravilloso. Bueno, espectacular la carne. Ya lo tengo. ¿Bien, no? A ver, ¿qué más? ¿Qué más le vamos haciendo? Pues entonces vamos a hacer el ajito. Luego ahora, una vez retiramos la carne, pasamos un poquito el ajito por el aceite para que coja un poquito de sabor. Después vamos a ponerle ahí el pimientito. La carne, ¿cómo cuánto tiempo quieres que esté? Bueno, que esté doradita. Que esté doradita porque lo que vamos a hacer es que primero vamos a hacer este sofritito con el pimiento, con el ajo, con la verdura que tengamos. Y luego le vamos a poner el tomate triturado. Perfecto. A partir de ahí le volveremos a añadir la alcachofa y le volveremos a añadir la carne para tenerlo todo bien mezclado. Y ahí le añadiremos el agua para dejarlo unos minutos haciendo chup-chup para que se haga un poquito más la alcachofa, para que se ablanden las verduritas y para que se ablande un poquito la carne. Y entonces ahí ya, con esa mezcla, haremos ahí un caldo que nos encajará mucho, lo corregiremos un poquito de sal, le echaremos el colorante y finalmente le echaremos el arroz. Muy bien. Ya he echado el ajo. Ahora el pimiento también, entonces. Sí. El pimiento. Pimientito, para adentro. Muy bien. Muy bien. Pimiento rojo al final, no, ¿no? Solamente el verde. No. Aunque lo aceptaría perfectamente, ¿eh? Porque como tenemos ahí el pichón, le vendría bien. ¿Quieres ponerle? No, 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 yo a tus órdenes. Aquí el que mandas eres tú, ¿eh? Tenemos el pimiento. Entonces, que pose bien el pimentito, ¿no? Eso es. El ajo ya está ahí. Y luego le echamos, luego le vamos a echar un poquito la verdurita que tengamos. Venga, pues le voy a echar la borrajea, oye. Sí, como mi origen es navarro, a mí la borraja me encanta. Y nunca, la verdad es que nunca he probado un... Mira, lo que estoy haciendo es lavarla un poquito. ¿Sí? La borraja tiene unos pelitos ahí que parece que es muy difícil, pero nada, esto, en cuanto hierve esto desaparece. O sea, que no hay que tener ningún problema. Digo que como... No he probado nunca la borraja en un arroz. Luego ya te contaré, a ver. Ah, pues venga, vamos a... Como si fuese judía verde. Perfecto. Ahí. Oye, y se la vamos a echar. Pero yo creo que le va a quedar muy bien, ¿eh? Yo creo que también. Mira, qué bonita. ¡Joa, qué bueno! Ahí le echamos, pues. Un saludo a todos los internautas que están ahí. Ahí. ¿Conocéis? Ah, no sé qué ha preguntado uno aquí. A Ramón Roteta. Hombre, Ramón Roteta. Y tanto que lo conocemos. Ramón Roteta, además, ha dejado ya la cocina y ahora está en plan artista. Es un gran artista. Escultor, hace esculturas. Y Ramón tuvo, pues, uno de los restaurantes en Fuenterrabia, uno de los restaurantes mejores de nuestro país, ¿no? Totalmente. Conocimos a Ramón. Gran cocinero. Pues entonces, vamos a hacer esa mezcla. Luego le vamos a añadir ahí el tomatito rallado. Lo tengo aquí. Listo. ¡Ole! Ahí lo tienes. ¡Qué bien! ¿Le echamos todo? ¿Le echamos todo? Yo creo que todo... Sí, la mitad, quizá. Vale. Mira. Por cucharadas. Ahí, hecho. Que veas tú que se... Que se mezcla todo bien, sin que sobresalga demasiado el tomate. Es eso. La mitad. ¡Oh, qué maravilla! ¡Cómo huele esto! Bien, ¿verdad? Fenomenal. Esto está estupendo. Vamos a enseñárselo. Muy bien. Para que lo vea cómo está el chup chup este. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué buena pinta! Estamos haciendo un fondo aquí. ¿Verdad? Increíble. Increíble. Entonces, ahora vamos a añadirle la alcachofita. Ahora, cuando veas tú que reduce un poquito, ya le añadimos la alcachofa. Que se evapore un poquito ahí el agua del tomate y que quede ahí, bien, bien. Ah, mira, está nuestro amigo Fran Vicente también, por ahí. Pero bueno, saludamos. Cocineros y industrias. Tú además tienes muchos amigos cocineros. Sí, muchos, muchos. A ti el mundo de la gastronomía te gusta. A mí me apasiona, me apasiona. Muy bien. Oye, no sé si has llegado a imitar algún día a tu amigo David Muñoz. ¿A David Muñoz? Bueno, tiene esta voz así como grave. Pero no lo he imitado nunca, fíjate. Estoy haciendo una primicia. Yo imito a Arguiñano, imito a Berasategui. A Martín Berasategui con su barrote. Aquí estamos. Venga, Jesús, como tú sabes, ¿eh? Vamos a echarle las alcachofas. Venga, vamos a por las alcachofas. Ya están. Incorporadas. Muy bien. Ahora, ¿qué más? Y luego le echamos la carnecita. La carne también. Ahí dentro. Todo para dentro. Te ha saltado ya juguito ahí. Uy, qué bueno. Mira, tenemos ahí también a Maite, buena amiga. Te imito a el chicote también, me dicen el chicote. Que hay veces que vives una auténtica pesadilla en la cocina, amigo. Además, yo nunca, cuando hago el programa, nunca miro a cámara. Miro a un lado que no sé dónde cojones estoy mirando. Debo mirar al compañero. Alberto, qué crack. Qué crack. Qué es un súper crack. Que también está haciendo cocina de hacinamiento, ¿no? Está haciendo de supervivencia, ¿no? Además, me gusta cómo se mueve la cámara. Oye, me gusta así. Ese movimiento. Bueno, al final es un quarterback, ¿no? Es un quarterback. A mí le gusta tanto el rugby. Total, total. Es un apasionado del rugby, ya te digo. Total. Entonces, con esto... Esto está buenísimo, esto. ¿Verdad? Qué ilusión me hace. Entonces, con esto, cuando tú veas que está todo bien mezcladito, ahí ya le vamos a echar el agua. Venga. ¿Vale? Aquí una... Echamos una jarrita. Una jarrita es que cubra bien, porque ten en cuenta que... Pues, no sé, yo creo que como... Ahí tiene que estar bien cubierto, porque fíjate que luego ese agua va primero a hervir la carne y va a hervir la alcachofa. Y luego le vamos a poner el arroz y ese arroz también va a absorber todo el mejunje que le hemos estado haciendo. O sea, que tenemos que cubrir bien la olla. Igual dos jarritas de agua. Sí. Que veas tú que cubre bien. Sí, porque luego va a hervir, va a reducir. Eso. Va a espesar, va a reducir. Eso, sí, sí. Entonces, a ver, siempre se le puede corregir de agua, pero una vez ya le has echado la sal y ya tienes el mejunje hecho, pues siempre está bien que... Vamos a darle caña aquí para que esto... ¿Hierva? Es que estamos haciendo, claro, lo importante de un buen arroz es hacer un buen fondo, un buen sofrito, ¿no? Totalmente. Y luego el caldito. Ahora lo que vamos a hacer aquí es preparar ese caldito que lo tendremos ahí hirviendo, pues eso, 10 minutillos o así para que haga un buen caldito. Totalmente, ahí está. Y luego ya echamos el arroz, ¿no? Fíjate que ese agua va a absorber todo el jugo de la carne, del tomate, de las verduritas, del ajito que le hemos puesto, el aceitito mezclado con todo. Entonces te va a hacer un caldito más bien tirando a espesito, que es una maravilla. O sea, que luego cuando tengamos el arroz, que a mí me gusta dejarlo como al dente, ¿no? Hacerlo 16, 18 minutos, no más, para que el arroz tenga todo el sabor del caldo, pero que contraste un arroz no muy hecho con una salsa espesita. Con lo cual esa mezcla es fantástica. Fantástica. Oye, seguro que le puedes preguntar, yo es que lo tengo cerca, pero a Miguel Ángel Revilla, a ver si le gustará este arroz. ¿Tú crees que le gustará a Miguel Ángel? Hombre, yo he venido con los zuecos en taxi para probar el arrozuco ahí en el... En el cenador. Miguel Ángel, vente para aquí que te vamos a invitar. ¡Me voy a manchar el bigotuco con la salsa! Este hombre es de los de zueco, café, copa y puro, ¿eh? Todavía. Albarcas, albarcas, albarcas. Las albarcas, las albarcas, ¿eh? Bueno, lo tenemos genial esto. Oye, besos a Marían por ahí, ¿está por ahí o no? Ahí está, ahí estará siguiéndonos el directo. Mira, Maite Carreño, la veo por ahí. ¡Maite Guapa! Hace un momento nos mandaba... Rice Paella nos mandaba aplausos. O sea, que no lo hemos estado haciendo ni tan mal, fíjate. Debe tener buena pita. Tenemos el beneplácito. Tenemos las bendiciones, ¿eh? ¡Olé! Oye, cuéntame un poco, porque claro, el cenador de Amós, ¿quién es Amós? Amós era mi abuelo. Amós era mi abuelo y entonces un poco el nombre del restaurante es un poco el homenaje a la abuela Amós. Mi abuelo, yo soy oriundo de Navarra, como te he dicho antes, y era un personaje que se dedicaba a recorrer los pueblos de la... Él vivía en la ribera de Navarra, en la Zagra, y recorría los pueblos de la zona media y montaña de Navarra con su carro repartiendo los productos de temporada. Yo era un hombre muy singular, muy peculiar, entonces, aunque yo no lo conocí nunca, siempre en mi familia estuvo presente la imagen de mi abuelo. Yo era... Mi madre era la hija de Amós, yo era el nieto de Amós, o sea, estaba omnipresente, ¿no? Entonces, cuando hicimos el restaurante, pues tuvimos la idea de hacerle este pequeño homenaje. Oye, ¿y ha recuperado...? ¿Él cocinaba? Él era un cocinillas, él me encantaba, hacía unas sopas de ajo, que siempre se han comido en casa, y a él le gustaba reunir a la gente en torno a esas pocas cosas que él sabía hacer, y reunir a la gente a hacer tertulias, era muy singular, con mucho carácter, tenía mucho carácter, ¿de acuerdo? Mi madre decía que a mi abuela, él se enfadaba y decía, ahora mismo voy a bajar y voy a matar todos los pollos y todos los conejos. O sea, tenía que haber un hombre de garrote, como diría Martín. ¡De garrote! ¡Ahí está! Oye, nos saludan desde Estella, también. Mira, fíjate, desde Estella nos saludan. A ver, Estella, pues por esas tibas era por las que iba también mi abuelo, mi abuelo Amós. Ah, que bueno, yo conozco ahí al Facultades. Al Facultades, bueno, allí todos, allí todos en esa zona todos tenemos un apodo, ¿eh? ¿Sí, no? ¿Sabes cómo llaman a mi familia? Bueno, yo, mi padre era el obispo, el obispo de Azabra. ¿Ah, sí? Efectivamente. ¿Por qué el obispo? Pues suelito a saber, ¿por qué? Pero mi padre era el obispo, y yo pues soy el hijo del obispo. Yo trabajé, mira, te voy a contar una arécdota. Yo trabajé con Luis Lezama, que es un cura, un sacerdote que tiene restaurantes en la Taberna de la Bardero, en Washington, en Sevilla y tal. Entonces un día me monté en el taxi en Sevilla con él, cuando empecé a trabajar, y muy solemne me dice, Luis Lezama, dice, ya sabes que yo soy sacerdote. Sí, claro, ya sabes que yo tengo hijos, ¿te extraña? Dice, ¿a mí qué me va a extrañar si yo soy el hijo del obispo? Le dije yo. Él tenía hijos porque él había adoptado algún chico y tal. Hombre, a mí no me extraña porque yo soy el hijo del obispo. Me ha trabado yo el hijo del obispo. Oye, lo tenemos de... Pues yo soy del Grau de Castellón, que es el barrio pesquero de Castellón. Castellón y el Grau están separados por, creo son tres kilómetros y pico, un poquito más quizá. Y entonces toda mi familia es del Grau de Castellón y mi abuelo tenía barcas. Y mis tíos son pescadores, siempre he estado muy ligado al mundo del mar. Y es un sitio que me apasiona. Por eso siempre he tenido una relación con la gastronomía, con la cocina. En mi casa siempre se ha comido buen pescado, pescado fresco, buen producto. Siempre se ha tenido una cultura muy marinera, pescados marineros, suquets de peis, de pescado que hacen mis tíos. Esas majadas de pan con almendras han sido el pan nuestro de cada día. Unas tortillas maravillosas. Bueno, es que mi madre son cinco hermanas, con lo cual, imagínate mi abuela. Mi abuela hacía paellas para 40. El día que menos había, pues 26, 27 personas. Todos los primos, todas las tías, bueno, era una maravilla. Ahora somos 20 más o menos, pero siempre se ha cocinado y se ha cocinado para muchos. Qué maravilla. Cuando me dices esto, qué difícil sería hacer un ranking de las cocinas en España. Porque mira, cuando me estás hablando del Mediterráneo, de la cocina del Levante y tal, bueno, a mí con ese productazo las gambas, pero hablamos de la vasca, de la catalana, de la cocina del sur de Andalucía. Sería dificilísimo. Es que tenemos un tesoro gastronómico. No somos conscientes de lo que somos, de lo que tenemos, del producto que tenemos, de la cocina que tenemos, la gastronomía, la orografía, el terreno, los paisajes, la gente. Muchas veces tendríamos que pararnos un poquito a pensar mejor lo que somos y lo que representamos. Porque nos infravaloramos demasiado. Tenemos el mejor país del mundo, sin ningún tipo de dudas. Yo que he tenido la suerte de viajar mucho y de trabajar fuera y de estar en los Estados Unidos, y de estar en México y de estar en otros sitios, te das cuenta de lo que es España. Y te das cuenta de que no le damos la importancia que tiene. Y ahora me he puesto en serio, mira. Sí, sí, sí. Ha sido un momento nostálgico aquí de... Claro, sí, sí. Pero... Oye, ¿cómo está el caldito? Bueno, está fenomenal. Yo lo tengo aquí hirviendo a tope. Os lo voy a enseñar, aunque se empañe un poquito la cámara, pero yo lo tengo aquí hirviendo a tope, a todo trapo. ¿Lo veis? Perfecto. Mira, mira, mira cómo hierve. Ahí. Entonces, vamos a dejarlo aquí unos minutillos. Normalmente, también le podemos poner un poquito de colorante para darle ese color, o un poquito, una hebra de azafrán, para darle ese color... Claro que tengo azafrán. Por aquí... También le podemos poner para darle ese color amarillo tan característico nuestro, ¿no? Porque al final nos gusta. Pero a mí, si te digo la verdad, a mí me encanta que los propios alimentos, que los propios... El propio mejunje que le hemos dado, le dé el color al arroz, ¿no? El color ese así... O sea, que si quieres ponerlo un poquito, cojonudo. Como tú me digas. Sí, sí, dale, dale, dale. Venga, ahí, un poquito de azabrito. Dale, un poquito de ahí, que nos ayudará. Un poquito de azabritas. Vale. Y luego, también, a mí es muy típico en los arroces, muchas veces echar alguna hierba, romero y alguna cosa. Sí. Hierbabuena, romero... El romero le queda de maravilla. Fíjate que nosotros hacemos un arroz de fin de año, en el que le ponemos pelotas, una pelota hecha con sangre, hecha con carne, que es muy característica. Necesitáis pelotas para hacer el arroz. O sí, sí, tenemos que tener muy buenas pelotas. Y entonces ahí siempre se le añade una hoja de menta, que esa mezcla con la pelota es maravillosa, romero, tomillo... Tomillo, están diciendo por ahí, sí. Sí, 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 sí. O sea, que está muy bien. Entonces, ahora, cuando tú veas que eso está... Que la alcachofita está bien hecha, o sea, que está haciendo bien, y que la carne está... La ves ahí con buen tacto, ¿vale? La alcachofa está aguantando como una campeona. La carne está fenomenal. Bueno, vamos a dar... Nada, le vamos a dar... Cinco minutillos y le podemos echar el arroz, ya. Vale. Yo creo que... Entonces le vamos a echar el arrocillo. Y las alubias estas se las haría, diré, o luego con el arroz, o... Bueno, depende de... Yo creo que las puedes echar, ¿eh? Porque depende de la... Claro, estas no las conozco. No sé cómo van a estar de... Estas se van a cocer en 20 o 30 minutos. Igual así las has hecho ya. Pues, sí, sí, perfecto. Porque estaban congeladas, ya te digo. Genial. Entonces... Genial. Porque así llegarán... Lo importante es que lleguen enteras, porque si no se les sabe que también está bueno y no pasa nada, pero que lleguen enteras para que le den más variedad al plato también, ¿no? Luego después, cuando nos lo comamos, porque ya te he dicho que aquí somos cuatro y vamos a dar buena cuenta de este arroz, luego después ya te lo cuento, ¿eh? Ya te digo a ver qué... Sí, sí, a ver qué tal. No puedo mandarte un tupper, pero... No te preocupes que cuando nos veamos, lo haremos juntos. Ahí, ahí. Ahí estamos. Fíjate que me llamaste... Cuando me llamaste estabais celebrando el 20 aniversario y estábamos... Oye, Jesús, que quiero ir, que va... Y te dije, sí, me parece muy bien, pero estamos cerrados, estamos de vacaciones. Esto va a ser la... Sí. De cachis en la mar y tal. Y cerabais también tu cumpleaños, que había sido hace poquito, y al final conseguimos fecha, pues para tal día como hoy, para venir a comer. Y mira tú por dónde. Bueno. Pero bueno, tiempo habrá. Por suerte, tiempo habrá. Tiempo habrá y tenemos que animar a la gente para que sepa que de esto vamos a salir, que nos vamos a volver a encontrar y que vamos a pasar una etapa mala, pero que esto se pasa. Que no os quepa duda que se pasa. Y hay que mantener el ánimo bien alto. Totalmente. Y lo más importante es que cuando esto acabe, que volvamos a una normalidad mejorada, digo yo. Que volvamos a eso, a darle importancia a lo que tiene, a nuestros restaurantes, a nuestra gastronomía, a nuestras costas, a nuestros paisajes, a mí me encanta hacer eso, ¿no? Yo ahora, que como te digo, he tenido la suerte de viajar tanto, estoy dedicando mucho los fines de semana a ir a verte a ti, a ir a compañeros tuyos en Extremadura, en Sevilla, por toda España, y descubrir un poco más nuestro país, ¿no? Porque yo he tenido la suerte de poder viajar de gira por el teatro y todo eso, y yo ahí hago pocas paradas, los restaurantes y los teatros. Me gusta mucho ir a los mercados. Los sábados que tengo función, por la mañana me voy al mercado. Y entonces me encanta ver... Ahí sientes el impulso de la ciudad, de cómo es, de qué se alimenta, cómo se comporta el proteín. Tenemos unos mercados maravillosos, ¿eh? Tenemos unos mercados en España maravillosos. Mira, tenemos ahí a Juanjo de Cocinandos. Que le mandamos un abrazo, que estuvo Pachuchín, y que ya está a tope otra vez, a tope de power. Juanjo, un abrazo enorme. Y David también, que hablabas de David Muñoz, que estuve hablando con él el otro día, y también ha pasado en casa unos días Pachuchín. Y ya está, ya está bien. Se ha quedado sin cresta y todo. Sí, lo he visto ahí rapado frente al espejo. Se ha rapado. No sé si venía a hacerse un trasplante o sea... O sea, rapado, usted no lo sabía. No, no, está para que crezca más fuerte, me imagino. Bueno, pues con el arroz ya sabes la liturgia. O sea, como aquí es un poco diferente. Normalmente, si hiciéramos un arroz seco, sería un poco el doble de agua que de arroz, más o menos, ¿verdad? Pues aquí tenemos que ir un poco a ojo. Yo creo que es un puñadín por persona. Eso es. Eso hicimos el otro día con David de Rais Paella y nos funcionó bien. Un puñadito. Pues tenemos uno, dos, tres y cuatro. Y uno de propina, por si acaso alguno quiere repetir. Ahí estamos. Venga, estupendo. Y ahora, desde este momento, normalmente son dieciséis, dieciocho minutillos. Más o menos para que el arroz esté aquello en su punto. O sea que... Voy a ponerlo aquí. Dieciséis, le vamos a poner. A ver qué tal. Sí, y ahí ya luego ya vamos. Y podemos moverlo, ¿no? Sí, 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 claro. Podemos moverlo porque además eso es lo que le va a dar la... 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 La velocidad, ¿no? Sí. Como decimos nosotros, la sustancia. Sí, ahora corregimos de sal, que tenga buena sustancia. Hombre, el caldo que hemos preparado, en el fondo, tiene muy buena sustancia. Por lo cual, lo que va a salir aquí va a ser, sin duda, bárbaro. Qué maravilloso. Bien, nos saludan desde Badajoz, también desde Extremadura, desde Valencia. Qué bien, qué alegría. Oye, como uno de los premios más afectados, bueno, muchos en este momento, la restauración, no cabe duda, pero también vosotros, los artistas... Nosotros estamos pasándolo muchísimo, ¿no? Ayer era el Día Internacional del Teatro y la verdad es que lo hablamos el otro día también con Luz Valdenebro. Hay muchos artistas que lo están pasando francamente mal, ¿no? Totalmente, pero bueno, yo espero que cuando podamos salir a la calle la gente tendrá muchas ganas de venir a los restaurantes y antes de irse al teatro a reír un poquito, a pasar un buen rato, a olvidarse de toda esta movida, que ha sido una movida realmente, y que volveremos a recuperarlo. O sea, yo estoy convencido de ello. De hecho, yo sigo trabajando desde casa para preparar, estaba preparando un show que al final no podremos hacer, pero será en septiembre, en octubre, en noviembre, pero ahí estaremos de nuevo. Y luego veremos cómo se reactiva el mundo del teatro. Porque, claro, los festivales, imagínate todos los festivales musicales de verano, ¿no? Pues desde Santi Petri a Cap Roach, todos los grandes festivales que hay en verano, pues a ver cómo afecta eso, ¿no? Cómo afecta a festivales como Mérida, el Grefg de Barcelona, grandes, grandes festivales de verano que nos encantan, a ver si se pueden recuperar, ¿no? Porque dicen que con la temperatura, cuando sube la temperatura, esto se podrá arreglar. Vamos a ver qué pasa. Me está poniendo ahí, Marían, que está desde la cuenta de Senador Damos, dice, el público te adora, Carlos. Es que mientras vamos hablando no hacen más que llegarte mensajes de felicitación, de cariño, que es impresionante. Muchas gracias, muchas gracias. No, la verdad es que, joder, soy un afortunado. Y, bueno, fíjate que al final el mundo de la televisión, tú sabes que es un mundo muy efímero, es muy un mundo de montaña rusa, de estar un día arriba y al día siguiente bajar y tal, ¿no? Pero yo he tenido mucha suerte, llevar 20 años ininterrumpidos en el mundo de la televisión, 20 años desde el 99, imagínate. Sí, 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 sí. Pero, bueno, al final yo creo que en todas las disciplinas es un poco lo mismo, ¿no? O sea, es no dejar de trabajar, no dejar de tener la ilusión, no dejar de reinventarte, de querer ser mejor, de aprender cosas nuevas cada día. Y de eso se trata, ¿no? Y al final llegan los objetivos, llegan las ilusiones y ahí está. Mira, tenemos los amigos del Nectari también, del restaurante Nectari, al que le enviamos un saludo en Barcelona. Claro que sí. Oye, ¿yo sabes lo que voy a hacer ahora? Mientras esto va, me voy a tomar una cervecita. Porque ya aquí, de largar ahí, ¿tú tienes por ahí agua a mano o no...? Yo tengo... Te veo con agua, te veo con agua. Estoy con agua, pero ahora me voy a abrir un vino. Te has muestro peado. No, ¿sabes lo que pasa? Que intento beber muchísima agua. Porque si no, hay que... Si no, la piel, tú sabes que se seca. Claro. Es que eso de tener consejeros de belleza como Boris y Zavirre, eso es la bomba, claro. Tú imagínate, es maravilloso. De repente poder ponerte así un calabacín, un pepinito, un tomate, con ese agua que te deja. Voy a por la cervecita. Oye, sirve de este vino, si quieres, ¿eh? Y así brindamos. Saco yo un vinito. Ya. Hacemos un brindis, porque brindar con agua como que no, ¿eh? Como que no. Pues venga, voy a... Lo que pasa es que me tienes que dar un minuto, ¿eh? Porque tengo que bajar a agua por el vino. Ahí, ahí. Oye, me dicen que controlemos un poquito el tiempo. Sí, sí, no, lo vamos fenomenal. Son menos 25, le quedan 12 minutos al arroz. Yo creo que vamos de maravilla. Oye, vamos. Yo el arroz lo voy moviendo de vez en cuando para que suelte el almidón y nos quede como bien queremos, meloso. Voy a bajar un poquito la fuerza. Y ahora os voy a enseñar un poco cómo lo tenemos, cómo va haciendo el chup chup, el arroz, ¿no? Pues venga, voy a escoger un vino que le vaya perfecto para este arrocito. Y en un minuto estoy aquí contigo, ¿vale? Venga, vale. Oye, que nos saludan hasta de Miami, imagínate. Claro, claro. Todos los días que hacemos conexión se nos conecta gente de todo el mundo. Qué maravilla. Esto es una de las cosas grandes que nos permite estar unidos, estar juntos. Y hacernos más llevadero este confinamiento. A ver, gente que viene por ahí. Jesús, vaya pedazo... Espera, voy a poner vino, ¿eh? Hasta ahora. Venga, tíame ahí. Jesús, vaya pedazo de arroz que te va a preparar Carlos. Carlos, te sigo todos los días. Vino y la... Dúo Bujías nos saluda el jefe de cocina del centro botín, del muelle centro botín. Que pronto volveremos todos. Venga, claro que sí. A ver... Robin Hood, chef. Cocinar a ciegas. Cocinar a ciegas que siempre, siempre está ahí al otro lado de nuestras transmisiones y que tenemos que hacer algo un día de estos. Claro que sí. Jesús, que mire... Marían, desde el otro lado me dice que miro el reloj. Que vamos bien, nos queda 10 minutos para que este arroz esté listo. De verdad, que tiene un punto increíble. Lo que voy a hacer ahora es probarlo de sal, ¿vale? Mientras Carlos baja por el vino, yo lo voy a probar de sal. Mirad, cojo un poquito de caldo. Me lo sirvo en la cuchara de probar. Mira, mira, mira. Mira. Me encantaría daros la probar a vosotros. Mira, mira, el caldito. Mira, mira. Qué pedazo de arroz nos vamos a comer en casa hoy, oiga. Qué pedazo de arroz que nos vamos a comer en casa hoy. Ya está. Ya oigo desde aquí, ya oigo desde aquí las palmas. Ese pedacito de arroz con la dirección magistral de Carlos Latre, señores y señores. Mira, el saborcito que le ha dado el pichón. El saborcito que le ha dado esa carne de cerdo, las verduritas, la alcachofa, el tomate. Hasta la borraja, o sea, está buenísimo. Buenísimo, buenísimo. A ver, os apoyo con la estrella que tengo en casa. Muy bien. Bueno, ya estoy aquí. Ahí estamos, venga. Ya estoy aquí. ¿Cómo lo llevas, querido? A ver, ¿qué vino recomiendo? Mira, como esto es una receta mediterránea, pues hoy me he ido a... Perdona, que se me cae el... He escogido un vino también de la mediterránea, pero de unos buenos amigos que son de Mallorca. Y es una bodega que se llama Cuatro Kilos. No sé si lo conoces. Sí, sí, sí. Sí, sí que lo conozco, sí. ¿Vale? Pues Cuatro Kilos es un vino que a mí me parece que está delicioso. Ahora te buscaré toda la... que son de Sergio Caballero y Francesc Grimal, que lo estoy mirando para no equivocarme. Ellos le llamaron a esta bodega Cuatro Kilos porque es lo que pusieron cada uno para construir la bodega. Cuatro Kilos cada uno. La financiación fueron cuatro kilos, con lo cual, imagínate, voy a abrirlo y brindamos juntos. Además, cada etiqueta, esta es la del 2009, cada etiqueta, ellos además son diseñadores gráficos y hacen unas etiquetas espectaculares. Y esta es de un cómic que, como puedes comprobar, es chulísima. O sea que vamos a ver. Mallorca, ponía uno por ahí, grita Mallorca. Sí, sí, de Mallorca, de Mallorca, es un vino de Mallorca. Yo tengo aquí a mi pinche Yolanda que me va a ayudar y me va a abrir el vino. Oye, un beso a Yolanda, ¿eh? Por ahí. Un besito. Cuando lo tengas ahí, lo brindamos. Claro que sí. Tú con vino y yo con cerveza. ¿Cómo está este arrocito? Bueno, te lo enseño. ¿Huele bien? Huele que alimenta. Le acabo de probar de sal. ¿Y qué tal? Le iba a echar un poquitín más, pero estaba esperando a que evaporase un poquito más de agua. Pero le voy a echar un poquitín más. No creo que no lo ha pasado nada. ¿Corriges tú? Mira. Oye, tenemos ahí gente desde, ya te digo, desde Miami, Tenerife... ¿Sabes a qué me sabe? ¿A qué te sabe? Me sabe a campo. Me sabe a campo. O sea, me traslada a... Mira que el otro día hicimos un arroz con David y me decía cosas... Pero es que este me sabe auténticamente a campo. Es como... No sé. Es como muy casero. Muy campero. No sé. No sé cómo... Totalmente. Además, el pichón también le da un poquito más de fuerza. Sí. ¿Sabes? Me transmite, efectivamente. El pichón le da fuerza. Quieras que no, la borraja también nos habrá ayudado a ese sabor. Me encanta. Estoy encantado. Pues mira, aquí tenemos el vino, ya lo tengo aquí. Sí, sí. Uy, qué bueno. Salud, querido. Salud. Salud. Que no nos falte nunca el sentido del humor y la cocina. Qué bueno. Pues también un saludo a Sergio y a Cristian que hacen un vinazo espectacular. También tiene un proyecto solidario que es muy interesante, que es un vino que se llama gallinas y focas, que lo hacen unos chavales con discapacidad y se llama gallinas y focas porque uno de los chavales tenían que hacer la portada y hacían la etiqueta y la etiqueta está dibujada por uno de los chavales con discapacidad y entonces decía, pero ¿por qué lo has llamado gallinas y focas? Dice, pues mira, porque las gallinas hacen risa y las focas aplauden. Y les encantó la historia y ahí sí que nos vino. Bueno, y la verdad es que es un vino también que está delicioso. Qué bueno. Oye, qué bien, ¿no? Pues la gente está encantada. Qué bien, cómo me alegro. Pues aquí estamos. Oye, además este, como has podido comprobar, es un arroz que es facilísimo de hacer. Es fácil y rápido. Es relativamente rápido de hacer, con lo cual supongo que en media horita o un poquito más lo tienes hecho. Y luego que tenemos que recomendar a la gente, pues eso, un poco con las cosas, que un día que lo puedes hacer con conejo, con pollo, con cerdo, lo puedes hacer, yo qué sé, con lo que tengas, o si tienes las tres cosas, el cerdo, la costilla de cerdo, el pollo y el conejo, estupendo, pero si no con conejo y pollo, en fin, ¿no? Sí, sí. Aunque el ortodoxo es el de conejo, pollo y costilla, ¿no? Sí, bueno, no, es el que hacemos en casa, pero el valenciano, la paella auténtica tiene como las directrices muy claras, que es el conejo, que es el garrofó, que es el tirabé, que es la verdurita, la judía plana, que es el pato también y que es una delicia. Y luego el arroz, como te digo, acepta todo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer un arroz, una variación de este arroz caldoso, lo hago de invierno y a lo mejor le pongo, pues, unas setas, una butifarra catalana, con un poquito de butifarra, o una butifarra del Perol catalana, que también le da un sabor espectacular, desnigada. Tengo yo por ahí alguna, de un viaje que estuve con Oriol Castro, que nos llevó por ahí a alguna fábrica, y la butifarra del Perol, madre mía, se te va a la oye también, ¿eh? Es maravillosa, sí. Bueno, nos quedan cuatro minutitos. Cuatro minutitos y lo tenemos. Para que esté el arroz. Oye, estoy, bueno, estoy alucinando de lo bien que nos ha quedado la medida de agua y de arroz. Bueno, algo tendrá que ver la experiencia de ser cocinero y estas cosas, porque, claro, el medir y tal, para que quede el arroz bien, justito, veloz y tal, pues es... Pero bueno, me ha quedado bien, ¿eh? Me ha quedado bien, porque lo hemos hecho, ya habéis visto, a ojo. Otro día haremos una paella, que tengo el reto con Reis Paella, con David, de hacer una paella en una sartén, porque, hombre, toda la gente en casa, pues no va a tener una... Claro. No tienen una paellera y a lo mejor, pues tienen una paellera del jardín, ¿no? Pero bueno, para hacerlo en casa, en la cocina de casa, hacer una paella, un arroz sequito ahí y tenemos ese reto que lo haremos. Además, que con David se ve lo que nos sale. Bueno, increíble. Qué bueno. Oye, nos están saludando también desde Chile, que nos están viendo desde Chile ahora mismo. Pues un abrazo para nuestros amigos de Chile, que también están pasando el suyo. El otro día vi a Boragó, que también está cerrando el restaurante. En fin, al final esto es una cosa global, es una cosa mundial y, bueno, es por lo que tenemos que pasar todos. Mira, este de Kao69 nos acaba de saludar también David, otro gran cocinero de Madrid. Qué grande. Besos para todos. Y luego está Guille ahí, ese enorme sommelier, que acabamos de abrir un 4 kilos, querido, y Jesús está con una cervecita y yo con un 4 kilos. O sea, que no estamos mal servidos. Y estamos haciendo aquí un arroz yendo para los que... Claro que sí. No, no, no. No nos cuidamos mal. No lo estamos pasando mal. Para los que se acaban de incorporar, que sepáis que estamos aquí disfrutando de un arroz. Estamos haciendo un mix entre el arroz mamalatre, que le llamo yo, un arroz caldoso valenciano, con los ingredientes que le ha puesto Jesús. Hemos añadido pichón, hemos puesto gorraja, hemos puesto alguna variación, que creo que le va a dar un saborcito buenísimo, ¿verdad? Hombre, yo, el olorcito que se siente aquí, bueno, es indescriptible. Yo hemos hecho esto con la intención de hacer pasar un buen rato a la gente, de entretenerle, pero yo creo que también estamos dando mucha envidia. Yo creo que te estoy dando envidia a ti, vamos. Yo, en cuanto esto termine, tengo la comida hecha ya. ¡Qué bueno! Yo ya te digo, yo mañana voy a hacer ese mismo arroz para aquí, para casa. Y hoy tengo preparadas unas paletillitas de cabrito con su patata panadera al horno y con cebollita, muy rica, que también le va a ir muy bien a este vino, o sea que... Y además, hoy está... Yo estoy en Barcelona y hace un solete simpático, tengo una pequeña terracita aquí en casa y vamos a aprovechar, bajaremos el toldo y nos pondremos con nuestra paletita, un poquito de sol, un poquito de vino y comer en familia. ¿Siempre cocinas tú en casa o...? No, Yolanda, su familia es gallega y también ha tenido restaurantes y cocinan muy bien y ella cocina de maravilla, pero nos vamos turnando. A mí cocinar es algo que me encanta. Lo hago menos de lo que me gustaría, pero me tranquiliza muchísimo, me relaja, me gusta. Incluso cuando estoy solo, cocino para mí, ¿eh? Me encanta cocinar. Joval, qué bien. ¿Y cuál es tu receta favorita? ¿El arroz? ¿Es lo que mejor te...? Los arroces es lo que mejor se me da. ¿Te gusta probar cosas? Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, hacer un buen pescado al horno o poder hacer un poquito de... Mira, ayer Yolanda, por ejemplo, hizo un curry de pollo que estaba delicioso con su arroz basmati al lado, picantito, buenísimo y nos quedó, vamos, le quedó en este caso de maravilla. Y luego, hay días que lo que más me gusta es abrirme una buena botella de vino y acompañarlo de un buen queso, de un buen jamoncito o un buen salmón, así con un poquito de pimienta y un aceite por encima. Algo muy sencillo, pero que al final hace mucha mesa. A mí me gusta mucho ese tipo de cena o ese tipo de picar con un buen queso, un buen jamón, un buen embutido. Cuatro cositas, un buen vino y buena compañía. Así podemos hacer un camino largo y la resistencia es mucho más... Mucho más se va bien. Mira, ya está, el arroz ya le ha apagado. ¡Uy, qué bueno! ¡Qué buena pinta, tío! Mira, 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 mira. ¡Qué buena pinta! A ver, a ver, que se vea bien, ¿eh? Está espectacular, ¿eh? Bien, ¿no? Un punto de caldoso, ¿eh? ¿Lo ves aquí? Ahí, 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 ahí. Las calchovitas que han quedado enteras, ahí, la verdad es que estas de calchovas... Claro, imagínate eso en el plato, en la cucharita, que vas cogiendo un poquito de carne, un poquito de arroz, un poquito de verdura a la vez. El sabor, la textura de cada una de las cosas, te da ahí un disfrute maravilloso. Bueno, que voy a servir un platito aquí para que se vea, ¿no? Y esto te digo que ha sido gracias a la colaboración de Ferran Adrià y de todos tus invitados de... Hombre, claro, estos... ¿A qué es la diferencia, bueno, no? Lo que nosotros hacemos, lo que hacíamos nosotros en el Bulli, bueno, en el año 98 más o menos, el arroz. Lo que pasa es que lo esferificábamos todo y entonces cada vez que hacemos una burbuja de aire de arroz melloso con lo que tenemos ahí un plato espectacular, ¿verdad o no? Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira qué arrocito. ¡Qué bonito, querido! ¿Cómo nos ha quedado? La verdad es que tiene una pinta. Y aquí dicen umami, 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 umami. Uami, umami, umami. Oye, esto es una gozada. Estoy impresionado. Esto es una maravilla. Que tenemos que dejarlo aquí porque se va a acabar el directo ya. Vale. Ya Instagram nos dice que nos quedan apenas dos minutos. Carlos, que ha sido un súper placer, Carlos, contar contigo. Igualmente, querido. Oye, guarda bien la historia, guárdatela en tu carrete y luego me la envías porque esto lo pondremos por las redes porque ha sido una hora espectacular, querido amigo. Un abrazo. Y nos vemos muy pronto en el Cenador de Amós. Y a todos los que estáis ahí con nosotros acompañándonos, gracias por haber pasado un ratito tan agradable junto a Jesús y salud por todos vosotros. Yo me quedo comiendo este arroz maravilloso de la mamá del atre. Un beso para la mamá del atre.